Hola mi gente, hoy les quiero enseñar cómo hacer un rico pastel de licor de huevo. Esta receta es muy fácil de hacer. Primero que todo, les voy a decir los ingredientes que necesitamos para esta receta. 5 huevos, 250 gramos de azúcar en polvo, un paquetito de azúcar de vainilla, 125 gramos de harina de trigo y un paquetito de polvo de hornear. También vamos a necesitar 125 gramos de maicena, 185 mililitros de aceite, del que tengan en la casa, en la cocina, y lo más importante, 360 mililitros de licor de huevo y una pizca de sal. Primero vamos a necesitar los huevos. Ahora vamos a tomar la azúcar en polvo. Y la azúcar de vainilla y una pizca de sal. Y todo esto lo vamos a batir. Y todo lo vamos a centimetrar. Y ahora le toca el turno a la harina, así, al polvo de hornear y la maicena. Y batimos todo nuevamente. Ahora le vamos a introducir el aceite muy lentamente. Y el licor de huevo, por último. Así. Y seguimos batiendo. Ahora echamos la mezcla en nuestra forma, ya previamente con mantequilla. La forma hay que embarrarla de mantequilla para que nuestro pastel no se queme. Eso es lógico, pienso yo. Así. Muy bien, así. Y con nuestro horno previamente caliente, 180 grados, ponemos nuestra forma en él. Bien, aquí tenemos el resultado de nuestro pastel de licor de huevo. Ahora le vamos a echar un poquito de azúcar por encima. Así es suficiente. Y lo vamos a cortar para ver su terminación. Ahora, vamos a probarlo. Muy jugoso, muy rico. Bueno, mi gente, hasta aquí el videíto de hoy. Muchas gracias por todo. Y no se olviden de probar este delicioso pastel que no se van a repetir. Nos vemos en la próxima. Besos. ¡Chao! PeatIG. des那個 più picante. Peatigo. Peatigo.